Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios con radicales. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles todos los enlaces a las explicaciones que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este ejercicio nos piden incluir dentro del radicando los factores que tenemos fuera. Es el proceso contrario a extraer radicando, extraer factores del radicando. Vamos a ver cómo se hace. Si recordáis, os voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Si yo tengo raíz cuadrada de 2 al cubo, puedo agrupar estos 3 2 en un grupo de 2 y otro 2, ¿verdad? Aquí tengo los 3 2 juntos y aquí tengo 2 2 y 1 más. Así que sigo teniendo 3 pero agrupado en 1 de 2. ¿Por qué lo agrupo con 2? Porque al tener la raíz cuadrada y este 2, este se me va y se me sale fuera como un 2. 2 raíz de 2 me queda porque este lo saco fuera y además sin el exponente. Pues bien, para hacer el proceso contrario que es esto, meterlo dentro, se mete poniendo en el exponente el mismo número que tiene el número índice, ¿vale? Así que este 2 lo incluiría elevándolo, metiéndolo dentro, elevándolo al cuadrado porque el número índice es 2. Por lo tanto, en este caso tengo 7 fuera y lo quiero meter dentro de una raíz cuadrada. Pues lo meto elevándolo al cuadrado y opero. 7 por 7 es 49, 2 por 49 es 98, ¿vale? Y lo dejáis así porque en el ejercicio lo que nos piden es introducir dentro del radicando, ¿vale? Ahora este 2 lo voy a meter dentro de esta raíz. La raíz es cúbica, por lo tanto el 2 lo tengo que elevar al cubo. Es así de sencillo, ¿veis? Raíz cúbica de 4 por 2 al cubo que es 8, raíz cúbica de 32. Y lo dejamos así. En este caso, al ser una fracción no os asustéis. Si sabéis elevar, hacer fracciones elevadas a algo, no tenéis ningún problema, ¿vale? Un medio está fuera y lo tengo que meter dentro de esta raíz cuarta. Por lo tanto, lo tengo que elevar, toda la fracción la tengo que elevar a 4. Recordamos cómo se eleva una fracción. Se eleva tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, es 5 por 1 elevado a 4 por 2 elevado a 4. Esto es, sigo aquí debajo, 5 por 1 elevado a 4 que es 1 y 2 elevado a 4 que es 16. Por lo tanto, es raíz cuarta, 5 por 1 partido de 16, multiplico el número por el numerador, 5 por 1 es 5 y queda el denominador. Y este sería el resultado de introducir este factor dentro de este radicando. Seguimos con el resto de ejercicios. Vamos con el d, vamos a introducir el 3 dentro de esta raíz cúbica, por lo tanto, lo elevamos a 3. 3 al cubo. Tengo entonces 3 por 3 al cubo, sumo exponentes al ser la misma base multiplicándose, es 3 a la cuarta. Y 3 a la cuarta es 81. Ese sería el resultado. Vamos a incluir ahora esta fracción dentro de este radicando, que tiene de número índice un 2. Pues tengo que elevar la fracción de fuera, la tengo que elevar a 2. Ya sabéis, aunque aquí no se ponga un número, es una raíz cuadrada. Hay un 2, ¿vale? Al igual que cuando hay un número elevado a 1, el 1 no se pone, se da por hecho que es un 1, aquí se da por hecho que es un 2 y no se pone, ¿vale? Entonces vamos a hacer un medio y ya sabéis que una fracción elevada a algo tengo que elevar tanto numerador como denominador. Sigo aquí, me queda un medio por 2 al cuadrado, que es 4, y 5 al cuadrado, que es 25. Me queda entonces la raíz cuadrada de multiplicación de fracciones. Multiplico numerador por numerador, 1 por 4, 4. Denominador por denominador, 2 por 25, 50. Y aquí puedo simplificar si quiero y así lo doy simplificado. Puedo dividirlo entre 2, 4 entre 2, 2, 50 entre 2, 25. Y ya tengo la fracción irreducible, por lo tanto se quedaría así, ya no lo puedo simplificar más. Y en este caso tengo un 3 fuera lo tengo que meter dentro con un número índice 5, por lo tanto lo tengo que elevar a 5. 40 por 3 elevado a 5. Raíz quinta de 40 por 3 elevado a 5, lo hacéis y os saldrá a 243. Sigo aquí. Raíz quinta de 40 por 243. Voy a hacerlo aquí. Números de memoria. 0, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16 y 1, 17, 4 por 2, 8 y 1, 9. 9.720. Este sería el resultado de introducir este radicando. Por lo tanto, cada vez que os hagan introducir factores dentro de radicando, se introducen elevando ese número al número índice que tiene esa raíz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.